¿Qué es el barrio Padre Mujica? Sin embargo, hablando con los integrantes de la cooperativa Unión y Trabajo, una de las cooperativas más antiguas en el sector Güemes, es la que se encarga concretamente de la limpieza de las calles y de la recolección de bolsas, nos enteramos que hace varios meses que están sin cobrar su sueldo. Son dos meses que estamos sin cobrar, junio, julio, ya estamos pisando agosto, van a ser tres meses y no hay tema del pago. Lo único que nos vienen a decir es, se echan la pelotita de unos a otros, uno dice el gobierno, el otro dice que los cuadernos, nosotros trabajamos porque necesitamos, tenemos chicos, familia, alquiler que pagar, tenemos hambre que queremos comer, son tres meses. Un mes se puede decir, bueno, negligencia del gobierno porque han excedido en los plazos, pero tres meses. No puede ser que nos tengan así y que no nos brinden una solución. Nosotros fuimos a hablar hasta ahora al portal, fuimos donde es la encargada, creo que debe ser de Recursos Humanos Paz, porque siempre nos mandan a hablar con ella con Paz, del portal, y lo único que sabe ella es decirnos, tirarle la pelotita al gobierno, decir, no, los del gobierno no depositaron, y no depositaron, nunca depositan y todas las demás cooperativas cobran. Todos están al día, menos la nuestra. Yo estoy buscando un comedor que busco al mediodía y después a la noche me voy a otro lado, porque con esta situación que no me pagan, estoy viviendo porque estoy con los chicos y es más complicado. Si no hubiera comedores, amigos, nos cagamos de hambre. Nos cagamos de hambre si no hay comedores. Que uno rescata o va al comedor y por lo menos ya tenés para comer algo al mediodía, por lo menos al mediodía. ¿Cuánto garba han de alquiler, por ejemplo? Yo ahora estaba pagando 3.000 y ahora estoy pagando 3.500 por la demora. Yo estaba pagando al 16 y ahora le doy 3.500 porque estoy pagando los 28, pero se me complica porque no te pagan el 28, van sumando al 11 y se van aumentando los meses. ¿Y esa guita que por una habitación, por una pieza? Sí. ¿Sin el baño, el baño ahí en el pasillo? No, el baño es compartido. Y los dueños de casa lo que siempre te dicen es, el problema sos vos, porque detrás tuyo tenemos dos personas más que quieren alquilar tu pieza y las personas que te van a pagar puntual. Y todo sale fuera de nuestras manos porque trabajamos, 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 cameleamos, cameleamos y nunca nos llega el pago. Los alquileres están así y no te aguantan los dueños de casa. Y a nosotros le cobran 3.600 el alquiler. Y a veces no nos quedan ni para la comida, nada. A veces nos compartimos así con los compañeros, así nos ayudamos mutuamente. Debería haber venido con aumento, por lo que nos dicen, desde el mes de julio. No, deberíamos, porque cobramos 6.800, somos la única cooperativa, creo que cobramos 6.800. Todas ya tienen el aumento. ¿Aumento de cuánto tienen? ¿Tenés idea? Tenían que subir como un 20%, 10% o así, pero teníamos que llegar a cobrar más o menos 7.400. No queda otro porque no tenemos otra alternativa, así que adelante nomás. Porque no tenemos otro laburo, para decir, bueno, está todo bien. Pero bueno, la única cooperativa que sigue adelante es décima hora extra y nadie los reconoce. Nosotros trabajamos para no delinquir ni nada de eso, tratamos de hacer las cosas bien.